¡Ya! 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 A veces parece que no vengo pa' decirte No estás en Ginebra, los niños de Parque Que le ponen a tu grupo perfecto a buscarte Tiene mi cara en la piedra, mis pies en parte No nací en ellos, estoy bien formadito Las buenas personas también cometen delitos Si están hipócritas, que los llamaste gritos Afrega esta barco, culpa de los chistos El contentismo, lo que reina España Donitos y putas, es lo que se enseña Pumbo con la caña Que hay algo que se quebe la columna Martí de esos fans, corta los jardines Pasa los locales, la droga los calcetines Uno me conoce, soy gobernante de delfines Roto es el venero, me vio y los pibes Tengo otro planeta, yo no sé en mi olvida Pensando como mi caralla por mi calla Alba, mamá, me almas la plorica No quiero nada, soy el suelo de San Z ¿Cuánto sale? ¿Cuándo se puede arribar? Estas fantasías, ahora solo mi desván Estos tan intentos, ya no lo curará Mi fiesta, mi adversario, tu patito, la polepac Cuando sale cuando se vuelve a mi bar Estas fantasías, ahora solo mi desván Estas fantasías, ahora solo mi desván Estos tan intentos, ya no lo curará Mi fiesta, mi adversario, tu patito, la polepac Va a darme ya, mejorada, me di un susto Me loco al papá, por dejarlo de mis sustos Vuelve que quitar el álbum a todos los justos Estas mi obra, es uno de tu asunto Desde cada día público a tu distinto Acima las cosas, suelto rosas por la boya y los galitos Te he pedido que tu chico cancha o al pedido Lo tengo dinero, si me llevas pa' ser rico Esos tiempos picos no tienen nada Me di cuenta de todo el que bando estaba No pase de todo, de un poli como bala Vene pa' la estrella, de la estrella amaneciada ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se puede arribar? Estas fantasías volando con mi desván Si se dañe intento, ya no lo curará De pezario a pezario ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se puede arribar? Estas fantasías volando con mi desván Si se dañe intento, ya no lo curará De pezario a pezario, no pa' de transformar